¡Suscríbete al canal! Ya saben que estamos simulando todo esto jugando a través de la última entrega de Cianide dentro de la saga Tour de France para PS4. Bueno pues estamos simulando esta vuelta de 2020 precisamente con el Tour de France 2020. Bueno pues ahí tenemos como decíamos los resultados de la etapa 10, la etapa lisa, llana y que se definió bueno pues al sprint como es lógico. Hoy nos vamos a tierras asturianas. Este fin de semana asturiano que dicen, comentan que después de pasarlo y de hacer esa crono que nos llega la semana que viene vamos a tener claro a un 70-80% de quienes pueden ser los ganadores de la vuelta. La verdad es que un fin de semana brillante, duro, con este sábado, esta etapa 11 esperadísima, saliendo desde Villaviciosa y llegando al alto de la Farrapona a Lagos de Somiedo. Creo que son cuatro dificultades montañosas, rampas muy duras, muy pronunciadas, 8,5-8,9% y bueno la verdad que creo que va a ser bonito. Vamos a ver ahora la altimetría al corte de la etapa. Una etapa que tiene 170 kilómetros. Ahí lo tienen. Bueno pues son cinco puertos, uno de tercera y luego pues bueno cuatro de primera. Esto es lo que hemos podido encontrar como más similar. Pues ya saben que si no podemos encontrar toda la etapa que es muy difícil, bueno pues intentamos por lo menos que sea la parte final o como en este caso, bueno pues la parte, digamos la segunda parte de la carrera. De la etapa, o sea, más o menos del ecuador hacia el final, con esas subidas, con esas tres subidas de primera categoría. Y bueno, la verdad que esperándolo con muchísimas ganas. Habíamos prometido, habíamos dicho que si llegábamos a los 100 suscriptores, bueno pues que el domingo íbamos a estar simulando en vivo lo que es la subida al Anglio, la segunda de estas etapas asturianas. Y creo que lo vamos a estar haciendo. No sé todavía la hora porque sinceramente mi horario laboral pues no lo tengo todavía muy claro hasta qué hora voy a estar trabajando. Pero en el momento que bueno, que ya me libere, llegaré a casa, evidentemente duchita, cafecito y bueno, y empezaremos a realizar el directo. Yo creo que será horario paraguayo, porque les recuerdo que, bueno yo soy español pero estoy en Paraguay, residiendo, trabajando y afincado ya, y creo que ya me quedaré por muchísimos años. Bueno pues, digo que, bueno, que el horario paraguayo ahora con diferencia horaria con España, creo que son cuatro horas, no estoy muy seguro, creo que es así. Y bueno, y más o menos pues estaremos haciéndola eso de las dos y media, tres de la tarde. Estaré que serán más o menos pues las seis, las siete de la tarde, creo, en horario español. Bueno pues, ya ven que habíamos logrado meter a Smith en la escapada y con Smith habíamos peleado ese paso intermedio. Precisamente era el objetivo de meter a Smith en la escapada, el llegar a puntuar y llevarnos por unos veinte puntitos más que nos van a venir de maravilla para esa pelea en la cual nos queremos meter del maillot verde. Bueno, les queríamos pedir disculpas porque estamos con la voz como un poco tomada y sinceramente nos está costando muchísimo el poder comentar el vídeo, ¿verdad? Bueno, ya saben, lo hemos dicho reiteradamente, reiteradas veces y reiteradamente, dijimos bien, que el aire acondicionado nos mata y la verdad es que, bueno, pues ahora estamos pagando un poco, pues digamos, ese uso y abuso del aire acondicionado. Bueno, en el trabajo tiene que estar encendido y la verdad es que lo pasamos, bueno, pues yo, a mí me afecta muchísimo. Bueno, hoy hemos estado siguiendo la vuelta con, a través de Radio Caracol, es una de las pocas emisoras que podemos estar escuchando a través de YouTube y tener acceso pues tanto a Tour como a Giro y en este caso la vuelta, ¿no? Bueno, y pese a que hay detalles que no me gustan y creo que muchos de los colombianos que nos siguen van a estar de acuerdo conmigo. Hoy no me ha gustado el detalle de estar apoyando continuamente a Chávez y en el momento que Chávez se ha quedado descolgado, pues bueno, borró un cuenta nueva y vamos con Henao, ¿no? O sea, eso no, no, personalmente no se parece o da la sensación de que si no es uno es otro, pero es otro, o que sea otro, o que sea maroto, pero que sea colombiano y que gane. O sea, y creo que, no sé, está bien, ¿no? Unos son periodistas, es una emisora nacional o a nivel nacional colombianos y tienen que apoyar a Colombia, evidentemente, por supuesto. Pero, pero, no tiene que ser tan descarado, ¿no? Chávez el hombre ha tenido muy mala suerte hoy, francamente ha tenido muy mala suerte porque ha tenido otra avería mecánica, la cual la ha dejado descolgado y luego ha tenido, creo que con la rueda trasera, no sé si ha sido un pinchazo que es lo que ha pasado, ha cambiado de bici, ha tenido que hacer un esfuerzo para poder contactar con los grupos de los favoritos, lo ha conseguido, pero hombre, el desgaste ya estaba hecho y la verdad que ha pagado, ¿no? Ha pagado en esa parte final. La etapa ha sido ganada por Daniel David Gaudú, perdón, o Gaudí, hay quien dice Gaudú, hay quien dice Gaudí, y bueno, seguido de Mar Soler, que eran parte de una escapada que hubo y que ha estado prácticamente no sé cuántos kilómetros y que al final, bueno, han sido los dos, digamos, hombres de esa escapada, hablamos de Gaudí y Soler, que han llegado a las primeras posiciones. Bueno, luego han entrado Storer, Mark Donovan, Martán, que también formaban parte de ese grupo de escapados, ¿verdad? Bueno, Gaudí ha empleado 4 horas 54 minutos 13 segundos, Mar Soler ha entrado a 4 segundos, Michel Storer o Michael Storer ha entrado a 0.52, el mismo tiempo que Mark Donovan, y bueno, Martán ha entrado a 0.55, Blasov ha entrado a 0.58, Dan Martin, el irlandés, ha entrado a 1.03, y luego ya en ese grupo, y al mismo tiempo que Dan Martin, bueno, pues ha entrado Enric Mas, Richard Carapaz y Primoz Robles, ¿no? Todos con el mismo tiempo de Dan Martin respecto al ganador de la etapa. Y luego, bueno, pues ha entrado en el puesto 11, Harzi, en el puesto 12, Poels, en el 13, Cush, en el 14, Valverde, en el 15, Ross Chattner, en el 16, Miquel Nieve, en el 17, David de la Cruz, en el 18, Sergio Nau, en el 19, George Bennett, en el 20, Michel Busch, en el 21, Jan Heer, en el 22, Georg Zimmerman, en el 23, Izaguirre, en el 24, Schultz, Nick Schultz, llevando, bueno, pues, y guiando a Esteban Chávez, que ha entrado en el puesto 25. Esteban Chávez, bueno, pues ha perdido ya posibilidades, en la general ha salido del top 10, creo que se encuentra en la general, pues, en el puesto 14, ha bajado 7 puestos, y nada más y nada menos que a 5 minutos 40 segundos respecto a Primoz Robles, que sigue siendo líder, seguido al mismo tiempo de Richard Carapaz, pero como Primoz Robles ha ganado más etapas que el ecuatoriano, pues ahí está ocupando la primera plaza. Dan Martin, el irlandés, está tercero a 0.25, muy justo en los tiempos, yo creo que en la etapa que se va a disputar dentro de las horas puede haber, digamos, ya una aclaración a todo esto, por decirlo de alguna manera. En el cuarto puesto, la general queda Hugh Carthy, en el quinto, Henry Mas, en el sexto, Marz Soler, ha subido mucho, unos cuantos puestos, gracias a esta escapada. Félix Groschadner queda en el puesto 7, Alejandro Valverde sigue manteniendo la octava plaza, God Pouls queda en el puesto 8, perdón, en el puesto 9, Miquel Nieve en el puesto 10. Bueno, pues volviendo al juego, ya ven que estamos ya subiendo lo que es la última cota de primera categoría, estamos simulando, imaginando, bueno, pues que ya estamos en el alto de la farrapona, estamos manejando a Chávez y ya han visto que las últimas, bueno, pues subidas de primera categoría hemos entrado en esa pelea por los puntos con la intención de hacernos con el maillot de la montaña, ¿no? Así que vamos a ver si, bueno, si al final de la etapa y dependiendo de lo que pase ahora en la llegada, pues logramos sumar puntos suficientes como para hacernos con ese liderazgo, ¿no? Y bueno, una pena lo que le ha pasado a Chávez hoy, la verdad que pena porque es uno de los corredores que me gustan, junto con Daniel Martínez, igual que Sergio Higuita, son corredores pues que, que sincera me parecen de otro nivel, ¿no? Y que me parecen pues excelentes, pero Chávez ha tenido muy mala suerte, tanto en la etapa, ahora no recuerdo qué etapa fue, una de las etapas importantes también que había subidas, que tuvo una avería mecánica y se quedó descolgado y perdió un minuto y pico, bueno, pues hoy ha pasado parecido, o sea, hoy subiendo, creo que era San Lorenzo, ¿no? El puerto de San Lorenzo, que es el penúltimo de la etapa, también de primera categoría, creo que era San Lorenzo, ahora no recuerdo bien, sí, sí, el puerto de San Lorenzo, bueno, pues ha tenido un problema mecánico, lo mismo la rueda trasera, ha tenido que cambiar la bici y ha tenido que hacer un esfuerzo importante para poder volver a contactar con el grupo de los favoritos, yo creo que eso lo ha pasado factura, por eso me refiero con la mala suerte que está teniendo Chávez, ¿no? Porque, sinceramente, no creo que haya sido una pájara, yo creo que ha sido más bien eso, el desgaste, porque ya les digo que, por ejemplo, San Lorenzo, el puerto de San Lorenzo, tiene rampas de un 8,9%, de media, o sea, el anterior, que es el alto de la cobertoria, de 8,7%, y luego, bueno, pues ya llegando a lo que es el alto de la farrapona, estamos con un 5,7%, pero que ya está sufriendo el desgaste anterior, además que, bueno, que la última parte es como bastante más pronunciada, hay kilómetros como bastante duros, ¿no?, en este alto de la farrapona. Y, bueno, en el juego ya ven que estamos, pues, manteniendo un ritmo, ven que tenemos ese gel, pero no hay que confiarse, porque lo mismo que nosotros vamos, pues, cargaditos, también el resto van de la misma manera, ¿no? Además de eso, bueno, pues, vean el pico de forma de, bueno, de nuestro hombre, de Chávez. O sea, es normal. O sea, ayer tuvimos un pico de forma muy bueno, un excelente muy bueno, una etapa llana, en la cual, bueno, pues, evidentemente, poco podemos hacer con Chávez, ¿no? Y luego veremos a ver cómo está Roglic en la etapa de hoy, ¿no?, que esa es otra, no sé, esa desprolijidad es, hace daño, ¿no?, porque encima que Roglic tiene ya una puntuación en alta montaña importante, Carapaz también está, eso sí, Carapaz, indudablemente, viendo cómo está continuamente lanzando ataques, Carapaz seguro que está con un pico de forma, pero brillante. Y, bueno, aquí seguimos con nuestro ritmo sin enloquecer, intentando llegar a esa parte final, pues, con algo de gel azul. Vemos que ahí está, Bennett está ya quedándose, no va a aguantar mucho más, los Jumbo han estado tirando como locos, evidentemente preparando la llegada de un brillante Roglic en el juego, hasta que se sale y a la vida real también, ¿eh?, impresionante. Bueno, ahí hay otro ataque de From, ataque de los Ineos, ahí está Izaguirre, Johnny Izaguirre. Y, bueno, vemos ahí a un Jumbo tirando de Roglic, creo que es Dumoulan. Pogles también está por aquí cerquita, Bugs también, creo que Valverde también. Y, bueno, más o menos, ya ven que, pues, muchos de los corredores que, que en la vida real ahí están. Bueno, evidentemente, Dumoulan ya, ¿no?, porque se ha retirado y Izaguirre no creo que haya hecho hoy. La verdad que no sé en qué puesta queda Izaguirre, fíjense. Bueno, ahí vemos que, fíjense, Dumoulan ya no puede más. Izaguirre va a un ritmo tranqui, pero tampoco va muy sobrado. Bueno, nosotros seguimos con este ritmo que, creo, podemos alcanzar a Carapaz. Desde luego a Roglic, ¿no?, ya damos por, por descartado el, el conectar con Roglic. Y, bueno, seguimos, ya ven, con nuestro Michimi de gel, nada prácticamente. Pero tenemos todavía gel rojo, aunque vamos a perder mucho tiempo si tenemos que estar tomando biberón y apretando. Y aquí digo, bueno, pues venga, vamos a ver si llegamos o no llegamos, porque hay que pasar por delante de Carapaz y por lo menos quedar en segunda posición. Lo conseguimos. Desfondados, con una pájara impresionante, pero en segunda posición. Ahí está Primoz Roglic, vencedor de la etapa, líder. Gaviria, que sigue con mayor verde. Igual, ahí está, eso es lo que esperábamos. Conseguido, Chávez, líder de la montaña. Y Rimas, líder de los jóvenes por un día más. Y, bueno, nos vamos a las clasificaciones. Ahí está Primoz Roglic, seguido de Chávez, Carapaz, Izaguirre, Dumoulin, Bux, Valverde, Martínez, Poules, Henry Masch y Chris Fromm. Ahí están, pues bueno, las once primeras posiciones. Con Mikel Nieme hemos quedado en el puesto 18. Objetivo conseguido, porque nos habían dicho quedar, creo que era podio con Chávez y entre los 20 primeros con Mikel Nieme. Y lo hemos conseguido. Bueno, pues ahí está la general. Ahí tenemos la clasificación de la montaña. Regularidad. Jóvenes. En equipos creo que hemos perdido posiciones. Ahí estamos, quintos. Estábamos terceros antes de la etapa. Y, bueno, en la combatividad, Chul sigue siendo ganador. Mañana estaremos en vivo, eh. Estaremos en vivo, no se lo pierdan. Cuídense, pórtense bien y sean muy, pero que muy felices. Qué etapa más bonita. Me gusta cuando es así. Y sobre todo cuando la carretera se pone puesta arriba. Miren, miren lo que viene mañana. Les espero, no se lo pierdan. Un saludo. Chau, chau. Chau, chau.